Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te voy a contar qué significa soñar con seres celestiales como la Virgen, los ángeles, el Maestro Jesús, algún maestro ascendido en el que tú crees, los seres de luz en general, tu ángel guardián y mucho más. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que está aquí abajo del video que dice suscribirse. Los sueños con seres celestiales son muy muy especiales, estos son unos sueños a los que yo denomino literales, porque son claros, específicos y directos que sí, tienen un mensaje más allá de lo que vemos, por ejemplo vemos a la Virgen, tiene un mensaje según la Virgen que vemos, tiene un mensaje según el ángel que vemos y el color que el ángel tiene, es cierto, pero los mensajes que nos dicen o nos representan en el sueño son literarios. Voy a ponerte ejemplos que te puedan suceder. Si te sueñas por ejemplo con la Virgen del Carmen, con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen de Fátima, recuerda que sus apariciones representan justamente lo que ella vino a decir en ese lugar y que posiblemente también te está pidiendo que le seas devota o devoto a ella, que te va a hacer un favor, que te va a ayudar en un camino. En mi caso yo me volví súper devota a la Virgen, de hecho aquí la tengo, la Virgen de la Milagrosa. Hace mucho tiempo yo soñé con la imagen de la Virgen de la Milagrosa. En esa época yo no conocía a esa Virgen, no tenía como digamos un referente claro de ella, tenía más que todo un conocimiento de lo que era la Virgen dentro de la historia religiosa y de esta Virgen en especial no tenía mayor información. Entonces imagínate esta escena en la que yo no tengo ni idea cómo luce ni dónde apareció ni nada. Ocurre que tengo un sueño justamente porque estaba pasando por una situación difícil donde no podía hacer un perdón sobre ciertas personas de mi pasado que de pronto fueron personas que no tuvieron bondad en mi vida. Entonces yo tuve un sueño en el que la vi a ella con un vestido blanco muy hermoso, con un cinturón azul que le rodeaba su cintura, con un manto azul, con sus manos hacia el piso, con unas luces que salían de sus manitas hacia abajo con esa figura como tan dulce, celestial de su rostro que me miraba y me señalaba con sus manitas como cuando me mira y luego mira hacia abajo y veo dos medallitas, ¿verdad? Unas medallitas que tenía unos símbolos que en ese momento pues no comprendí qué significaba. Entonces cuando despierto lo que hago es decir, bueno, ¿quién será esa Virgen? Empecé a buscar imágenes en internet, por ejemplo en Google, lo puedes hacer tú también buscando las figuras de la Virgen y la vi, vi la imagen exacta que vi en mi sueño y supe que su nombre era la Virgen de la Milagrosa o de la Medalla Milagrosa y es cuando la conozco por primera vez. Cuando yo leo la historia de quién es ella, qué hace, qué representa las medallitas, por qué los colores, por qué los rayitos, por qué la forma que ella tiene, así que casi siempre se representa con las manitas hacia abajo, qué era todo eso que representaba a la Virgen de la Milagrosa, lo entendí. La Virgen me guió en ese camino pocos días después y de hecho a partir de ese sueño la forma de perdonar fue muy fácil para mí, o sea es como si hubiera sido casi instantáneo. Pude hacerlo con mucha facilidad después de tanto tiempo de sufrimiento. Yo estaba en un muy bonito proceso espiritual pero la falta de perdón me anclaba un poco y me dejaba un poco más en el plano mundano, ¿verdad? Como esa parte que no me permitía hacer brillar mi luz interior. Entonces fíjate que es como que también aparecen, te dicen vas por muy bien camino pero hay que trabajar esta partecita, ¿verdad? Entonces si la sueñas con una particular figura y no sabes quién es, búscala. Diferentes figuras de la Virgen. Si ya sabes quién es, dicen claro, esa es la Virgen de Fátima. Entonces recuerda su historia porque lo que la historia te está contando es lo que la Virgen de alguna manera quiere que hagas. Que le seas más devoto o devota, que le pidas específicamente a ella y el tipo de favores que ella hace. Por ejemplo, fíjate que la Virgen de la Milagrosa justamente da milagros que para muchos humanos o humanas son imposibles. A veces perdonar sucede que es más difícil, más imposible para algunas personas que por ejemplo pedir un objeto material, porque el objeto material lo trabajas, lo puedes lograr. Es como una posibilidad que se logra. Entonces más que todo es por cosas espirituales, situaciones de salud, dependiendo lo que la Virgen te dice en este momento. También quiero que comprendas que cuando se nos presentan estos seres de luz nos están diciendo que estamos en un camino espiritual muy hermoso, incluso en un nivel ya muy alto espiritual. Yo pongo un ejemplo. Haz de cuenta que tú necesitas hablar con una persona importante en este plano físico. Y tú conoces a alguien que conoce a esta persona y dice Ay, por favor háblale, dile que necesito hablar con esta persona. O puede pasar que tú tengas el número celular directo de esa persona con la que quieres hablar. Entre más nos acercamos a nuestra parte espiritual, entre más trabajamos para ser grandes seres humanos, no tener envidia, no ser celosos. Bueno, liberarnos de tanta cosa negativa, ser seres llenos de amor y de generosidad, es como si tuviéramos el celular directo para llamar al cielo, a los seres de luz. Cuando soñamos, esa es la señal. Nos están diciendo, vamos muy bien, estás acercándote a mí, a nuestros seres de luz y vas a recibir más bendiciones, apoyos y ayuda de esos seres de luz. Cuando tuve un proceso espiritual ya más liberador, que estaba yo como en un ambiente y en una actitud mucho más relajada, tranquila, más cercana a la parte espiritual, tuve un sueño completamente diferente con la vida. Y ocurrió hace muy pocos días, es que yo estaba haciendo mis oraciones que suelo hacer constantemente y mis meditaciones. Entonces estaba simplemente orando, es como una forma de agradecer por todas las cosas hermosas que me ocurren, por las personas tan maravillosas que como ustedes están en mi vida. Y dormí, cuando escucho mi sueño, estando yo en una habitación, que golpean a la puerta. Entonces yo digo, ok, ya voy. Y me siguen golpeando con mucho amor, no es un golpe fuerte, suavecito, con mucho amor. Y digo, sí, ¿quién es? Ya voy. Y escucho una voz femenina que me dice, mi Carmelita está despierta. No se puede escribir con palabras físicas lo que se siente. Sentí el amor de una madre tan gigante como tú no te puedas imaginar. Un amor que me llenó el ser entero. Abrí la puerta y justamente vi la imagen de la Virgen del Carmen. No sé si ella también se representa en diferentes momentos o se aparece en diferentes momentos en nuestra vida según lo que ella quiere que nosotros trabajemos. De igual manera vas a tomar la misma idea con los ángeles. Si tú tienes por ejemplo un sueño con tu ángel guardián, es una visita directa y clara. Prácticamente que no son sueños, son visitas celestiales que tenemos. Como se ha contado en las historias antiguas de los libros sagrados. Cuando los ángeles y los seres humanos convivían constantemente. Las visitas de estos seres nos anuncian cosas y hay que ponerles mucha atención a lo que nos dicen. Especialmente los ángeles son muy claros en sus mensajes. Nos muestran una imagen, nos muestran una foto o nos hablan. Nos dicen, haz esto o aquello, ten cuidado con esto y aquello. Porque tenemos una conexión muy bonita y directa a través de ese sueño. E imagínate cuando tenemos sueños que estamos con Dios o con Jesús. O con esa imagen espiritual en la que tú crees. En algún ser superior en el que tú le tienes mucha fe. Vino y te habló. Vino a hablarte directamente. Y casi siempre son consejos llenos de amor, de sabiduría. Que nos ayudan a crecer como almas. Así que es muy importante poner atención a estos sueños. Y especialmente a los mensajes para cambio espiritual. Porque la mayoría de estos sueños con suelos de luz tienen que ver con nuestro cambio para evolución espiritual. Regálame un like si te ha gustado este video. Compártelo con todas aquellas personas que les encantan estos temas de la interpretación de sueños. O que de pronto has escuchado que soñaron con la vieja y con los seres de luz, con los ángeles. Con algún ser celestial que sea magnífico y maravilloso. Y compartirlo en las redes sociales me ayudaría muchísimo. Recuerda que soy Elizabeth. Te envío un beso muy grande. Un abrazo gigante. A mis suscriptores muchísimas gracias por apoyar mi trabajo. Gracias por hacer crecer esa comunidad de Universo Psíquico. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.